Buenas tardes, el día de ayer se conoció sobre el lamentable caso en el que el periodista Soel Caballero resultó al parecer herido en lo que sería un intento de hurto en el barrio La Campana. En ese momento me encuentro con José Luis Mesa, quien es tesorero de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja. ¿Qué decir frente a este caso? Gracias, Mileide, por la solidaridad y enlace también, enlace a televisión y a todos los amigos, colegas, por parte de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, permítame, voy a leer un comunicado. La Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB levanta su voz de condena por el leve atentado contra la integridad de nuestro colega Soel Caballero Cruz, quien en horas de la noche anterior, cuando delincuentes intentaron despojarlo de sus pertenencias, al oponer resistencia fue brutalmente agredido y rechazamos estos actos producto de la galopante inseguridad que golpea la bella hija del sol. Agradecemos a las unidades de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad por su oportuno auxilio, lo cual permitió que fuera atendido profesionalmente por personal médico y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares en esta difícil situación. A las autoridades, por favor, tomar cartas del asunto frente a esta situación y esclarecer los móviles que se dieron en la noche anterior. ¿Qué se sabe hasta el momento de la salud de Soel? Bueno, acabé de hablar con Soel Caballero, ya se encuentra en su casa, tuvo algunas heridas de consideración y bueno, todo es materia de investigación por parte de las autoridades. ¿Qué decir o cuál es el llamado que se hace frente a este caso que al parecer es por inseguridad? Sí, lamentablemente vivimos una situación de violencia e inseguridad en el puerto petrolero y pues que sean las autoridades que tomen las decisiones y cartas del asunto frente a estas situaciones. Hoy es un colega, mañana puede ser cualquier persona, cualquier ciudadano que puede estar inmerso en una situación de inseguridad y de violencia en Barranca Bermeja. Gracias, José Luis. Bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento sobre la salud del periodista Soel Caballero, quien resultó herido anoche en un intento de hurto. Esto fue un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.